¡Llegó un nuevo amanecer con la pibresa de los dientes! ¡Vamos arriba! ¡Hey, hey, 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 hey! ¿Y por qué no podrá descuidar? Siempre hay un nuevo amanecer Mientras Dios te da vida y salud, aprovecha para ser feliz Mientras Dios te da vida y salud, aprovecha para ser feliz Prenda una sonrisa, sé más amigable, ponle alegría Si tú sabes dar amor, entonces tú serás bien Prenda tu orgullo, no serás egoísta, sé más amigable Si tú sabes dar amor, un nuevo amanecer tendrás Puedes dedicar tus errores, tendrás un nuevo amanecer Pero dice la tigresa del oriente ¡Eso! ¡Ale, déjame a gozar! ¡Ale, déjame a gozar! ¿Y por qué no podrá descuidar? Siempre hay un nuevo amanecer Mientras Dios te da vida y salud, aprovecha para ser feliz Mientras Dios te da vida y salud, aprovecha para ser feliz Prenda una sonrisa, sé más amigable, ponle alegría Si tú sabes dar amor, entonces tú serás bien Prenda una sonrisa, sé más amigable, ponle alegría Si tú sabes dar amor, un nuevo amanecer tendrás Un saludo para todos los pescadores del Perú y del mundo De la tigresa del oriente ¡Ale, déjame a gozar! 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 ¡Ale, déjame a gozar!